Muchas gracias, presidente. En materia de reventa de entradas online, hay que reconocer en primer lugar la complejización creciente del proceso de venta de entradas, que ha llegado a ser incluso parte fundamental del espectáculo y parte fundamental del proceso de lo que podríamos llamar producción de experiencia. Los propios promotores venden entradas muy diferentes ahora, se venden entradas para diferentes anillos de cercanía al escenario, se venden entradas que permiten conocer al artista, algunas de las entradas que en el mercado primario salen a la venta salen ya con precios muy elevados, precisamente porque forman parte de este proceso de producción de una experiencia, y en ese sentido el mercado primario ha cambiado de manera sustancial a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo han emergido páginas web y foros más o menos formales, más o menos informales, más seguros, menos seguros, que han ido generando diferentes maneras de acceder a estos espectáculos. En este nuevo escenario hay que ser siempre prudentes y estar siempre cerca de la realidad y de los usos sociales, en este caso de las entradas a los espectáculos en directo, y hay que hacerlo siempre de acuerdo con un doble principio. Por un lado el principio de acceso, de garantizar el acceso a la cultura, y por el otro el principio de protección de los consumidores, que es en última instancia una de las principales prioridades de mi grupo parlamentario. Es cierto que la legislación estatal de 1982, claramente pensada para el Mundial de Fútbol de España, está claramente desfasada. Asombra incluso lo desfasada que está, y asombra también que hayamos tardado tanto en hacernos esta pregunta. ¿Por qué tenemos una legislación de 1982 para un uso social de 2017, pero que lleva ya tiempo transformándose y adquiriendo una dimensión completamente diferente? Sin embargo, las dos PNLs presentadas y los discursos que hemos escuchado, nos resultan claramente insatisfactorios. En primer lugar, no priorizan la protección de los consumidores y el principio de acceso, sino que tienen otra inspiración. No se ajustan a los usos sociales vigentes, ni del mercado primario, ni del mercado secundario. No tienen en cuenta las diferencias que hay entre las diferentes plataformas, y no son sensibles a esas diferencias en el propio sector privado. Y, por último, al olvidar al mercado primario de venta de entradas, no abordan el meollo de la cuestión, que es también fundamental. Me refería antes a él y, concretamente, a su transformación en los últimos diez años, pero muy particularmente en los últimos dos o tres años, en los cuales, insisto, se ha complejizado de manera realmente asombrosa. Por ese motivo, por la falta de mirada realmente específica a los problemas que plantea la reventa de entradas online, mi grupo parlamentario se va a abstener ante estas dos proposiciones no de ley y exhorta a los grupos proponentes a que traigan esta cuestión a esta comisión o la lleven al espacio que consideren oportuno de manera más matizada y de manera más profunda, para que realmente podamos entender lo que está en juego y para que podamos regularlo en consonancia. Muchas gracias. Muchas gracias.